Hola, me llamo Natalie. Hola, me llamo Claire. Somos dueñas de Glitters. Ropa nueve para mostrar. Esta es una camisa. Esta camisa está hecha de suelta. El precio es cien dólares. Esto es un vestido. El precio es trescientos dólares. Este vestido es muy cómodo. El vestido es hecho en calidad. Este es un par de botas. Estas botas son para usar en el granado. Estas son calcetines. Ellos son muy calientes y peludas. El precio es siete dólares. Este es un chalecho. El chalecho es hecho de piel de conoje. El precio es trescientos dólares. Es muy cómodo. Estos son pedagógrafos. Estos son como muy buenos dormir. Y este es una bolsita. El precio es quince dólares. Estos son cortos. Ellos son hechos de vacueros. Estos cortos son mis perritos. El precio es cuarenta y cinco dólares. Este es un sombrero. El precio es diez dólares. El sombrero guarda el sol fuera de su cara. Este es una folta. Este es de algodón. Estos son sandalias. El precio es seiscientos dólares. Estos sandalias son mis perritos. Este es un anillo. Este anillo en diferentes términos. Este es hecho de plata. Este es un calar. Este es hecho de oro. El precio es vinte dólares. Un regalo por rato es las gafas de sol. El precio es tres dólares. El precio es tres dólares.